¿Y cuáles son esas pruebas para determinar si yo soy alérgico a los ácaros, como dices, o si soy alérgico a mi perrito, o de pronto a un medicamento o alguna comida? ¿Cuáles son esas pruebas que hacen los alergólogos? Bueno, tenemos diversas maneras de poder ayudar al diagnóstico de las alergias. Dentro de la forma más común y que nos ayuda más a diagnosticar las alergias respiratorias, también alergias alimentarias, viene a ser el Prick Test. El Prick Test es una prueba que vamos a realizar en la piel. Vamos a colocar en el antebrazo o puede ser también en la espalda unas gotitas de lo que pensamos que puede estar causando, del alergeno causante. Luego se hace un pequeño pinchazo con una aguja muy pequeñita que básicamente es para que entre en contacto el alergeno con nuestra piel y se espera unos 20 minutos. Se debe formar una ronchita, la cual vamos a pasar a medir y con eso ya tenemos nuestro resultado del Prick Test. ¿Y esa ronchita pica? Sí, pica un poquito, pero es una reacción que pasa luego de unas 20 minutos, media hora. Ah, ok. O sea, no me va a durar hasta el otro día. No, no molesta tanto. Incluso se puede realizar el Prick Test en niños también pequeños, en pacientes pediátricos. ¿Y duele? ¿Duele el Prick Test? No, en verdad más que nada es un pequeño pinchazo para que entre en contacto, no se forma ninguna lesión o no llegamos a encontrar rasgos de sangre y nada. Es importante decirle a los pacientes que no le vamos a sacar sangre. Sí, para que no le tengan miedo. Exacto. Y eso es algo que siempre preguntan, me va a doler, me van a sacar sangre. Qué interesante. Y este Prick Test básicamente me sirve para, ¿qué alergias? ¿Para todas? Nos ayuda mucho con las alergias respiratorias. Es lo que se conoce como el gol estándar o la prueba específica que nos va a ayudar para el diagnóstico de las alergias respiratorias. También ayuda un poco con lo que viene a ser alergia alimentaria. En algunos alimentos nos da esta causa. Interesante decir esto, ¿no? Que para toda alergia respiratoria, asma o rinitis alérgica, el diagnóstico más importante es el Prick Test.